Hola amigos de YouTube, en este video vamos a aprender a hacer el hard reset de un ZTE Blade L2 Observen el modelo ZTE Blade L2 Este equipo es de batería interna, lo primero que tenemos que hacer será asegurarnos que la batería tenga al menos el 50% de la carga Luego lo vamos a apagar Y ahora vamos a presionar la tecla Volumen Más y el botón Power Unos segundos hasta que encienda y soltamos Power Soltamos Power y dejamos presionado Volumen Más hasta que aparezca este logo de Android Una vez aparezca el logo de Android vamos a presionar Power Para que nos aparezca el menú de recuperación Aquí vamos a bajar con Volumen Más hasta donde dice Wipe Data Factory Reset Y seleccionamos con Volumen Más Bajamos con Volumen Más hasta donde dice Yes Y seleccionamos con Volumen Más Esperamos a que se haga el proceso Y ahora bajamos hasta donde dice Wipe Cache Partition con Volumen Más Seleccionamos con Volumen Más Esto lo hacemos para que tenga una mejor limpieza el equipo Finalmente reiniciamos en la primera opción que vemos sombreada Que dice Reboot System Now Seleccionamos con Volumen Más Ahora simplemente esperaremos a que nuestro celular se reinicie Y al terminar tendremos el celular completamente restaurado a su modo de fábrica De nuevo Vieron al back Vieron al vídeo Y ahora Vea En esta parte debemos ser pacientes, suele demorarse entre un minuto o dos minutos aproximadamente. Muy bien, ya vamos a terminar, aquí el equipo como pueden ver ya nos está pidiendo la configuración inicial, seleccionamos nuestro idioma de preferencia. Esto lo configuramos más adelante. Y listo amigos, como ven hemos terminado el proceso de restauración, espero este video les haya servido, nos vemos en una próxima ocasión.